La Comisión Nacional de Primaria convoca a la elección primaria para el 22 de octubre de 2023. Pareciera más bien que esta contienda de cara a las primarias, lejos de buscar la posibilidad de una unidad, que es lo que el pueblo reclama a gritos, está sirviendo para dividir más. Estoy dispuesta a apoyar a quien gane la primaria, eso sí, así como quiero que me apoyen a mí si yo gano la primaria y que espero ganar la primaria. Nosotros somos partidarios de votar manualmente como preferencia, preferimos un voto manual con una transmisión automatizada del sistema. El tema no es si lo queremos o no lo queremos, es si lo podemos hacer. Vamos a una primaria para dilucir al candidato presidencial, hubiésemos querido que fuera un candidato por consenso, que qué mejor que eso para evitar toda esa diatriba y esa campaña tan costosa. Pero lamentablemente no hay manera, después de tanto candidato, no hay manera de poder... Acción Democrática tiene candidato, COPEI tiene candidato, Primero Venezuela tiene candidato. Y bueno, eso es natural porque también amarra a los militantes de los partidos políticos. Es natural y estoy de acuerdo que cada partido político lleve un candidato, después nos sentaremos a discutir al igual, en una mesa redonda, como dice Bernabé Gutiérrez, cuál es el método o el mejor método para escoger un candidato, bien sea de la alianza o de la unidad en general. Candidato que lo designen por consenso es el candidato que se autoliquida, porque el país no lo va a aceptar. ¿Por qué se aprima la gala María Corina? Yo no voy a reparar a María Corina bajo ningún concepto, porque María Corina para mí representa lo mismo que Guaidó, solo que ella es un poquito más bonita, ella dice que es más coherente, pero ella está de acuerdo con que los americanos, con los marines, con todo eso. ¿Quién inventó eso de cuadrarsele a los americanos fue la María Corina cuando fue para Guadalcino y se fundó con Bush? Estamos en desacuerdo de algunas propuestas que están haciendo algunos partidos de la participación del Consejo Nacional Electoral, ya el propio Andrés Velázquez denunció que el Consejo Nacional Electoral no solamente está pidiendo participación, entregar los centros electorales para el proceso de elección, sino que está diciendo que debe contar con las máquinas, con las cartahuellas y el Plan República ese día. ¿Cómo tú vas a la primaria sin el CNE y diciendo que no confías en el CNE? Pero el año que viene vas a tener que ir a la elección con el CNE y con esas máquinas. Con el CNE se utilizarían 5.000 centros de votación y 7.000 puntos de votación o máquinas o mesas en Venezuela. Sin el CNE lo máximo que aspiraría es a tener 3.000 centros de votación y aproximadamente 4.000 puntos o 4.000 mesas. Hay una disminución significativa. Nosotros tenemos que hacer una elección primaria para que quien quiera electo en primaria tenga la legitimidad de haber sido apoyado por las fuerzas políticas y sociales de Venezuela y nadie venga a decir después con el argumento de que hubo un consenso que él no se le consultó y que él tiene autoridad para salir aparte. Que quien vaya a salir aparte lo haga para que se sepa que está jugando con el régimen de Maduro. Es imposible participar en una consulta donde pudiéramos querer ser actores y realmente no nos permiten la posibilidad de formar parte de lo que es la construcción de las reglas de juego. Es bastante difícil poder mostrar el espíritu de unidad cuando lo que se hace es excluir. Hay gente que está habilitada y quiere ser candidato y si fuese candidato llegaría de noveno. El tema no es estar inhabilitado o habilitado. El tema es que puedas conectar con la gente y que la gente te vea como una opción. Hay candidatos que empiezan a poner condiciones y empieza el sectarismo. Bueno, si no es tal cosa, yo me retiro. ¿Cómo va a ser esa campaña? ¿Esa campaña va a ser de Capriles dándole duro a María Corina, al conde de Luachar, o a Juan Guaidó y a todo el que se le atraviese? ¿O de Juan Guaidó peleando con Julio Borges, con Guanipa, o con quien sea el candidato de Primera Justicia? José Brito en redes sociales dice que lo excluyeron, que él quería participar en la primaria. No, el que se excluyó, es el que se fue con Maduro. ¿Cómo va a decir ese señor que es que nosotros lo excluimos? Él decidió dar un paso al frente. Pero los discursos me parecen al 2002. Me parecen los discursos igualitos a los del paro petrolero, para que me venga a decir el paro se nos fue de las manos. Igualito a los de la salida. Igualito al tema de cuando las sanciones eran la panacea y lo mejor, y dicen las sanciones se nos fueron de las manos. Los discursos son igualitos, seguir. No estamos aprendiendo. Que no haya nada más promitente ni más ofertivo que un candidato en campaña, por Dios. Abrazan, cargan, niños, y después no se acuerdan de nadie.